Casi pasamos este juego No tengo idea por qué hago esto No tengo idea por qué todos los días me levanto y digo Voy a jugar un juego de terror De esos que me hacen sufrir Pero me gustan por alguna razón No tengo idea por qué Creo que me gusta sufrir Esa es la única respuesta Hoy vamos a jugar Alternate Watch Este es un juego fan inspirado en Mandela Catalog Ok, no tengo idea qué es eso Y Observation Duty Es un juego que ya jugamos acá en Juega Germán Te voy a dejar el link en la descripción Este juego al igual que Observation Duty Es un juego donde nosotros vamos a mirar un montón de cámaras Y poner atención a cada detalle Poner atención si cosas se mueven Si algo pasa en la habitación Y reportarlas, así de simple Algunas cosas van a ser bastante simples, sutiles Y otras van a ser evidentes Así que hay que poner mucha atención Acá como podemos ver tenemos una lista de anomalías Por ejemplo vamos a reportar Imagery Cuando veamos algo como una pintura Algo, una foto que se vea diferente Displacement cuando algún objeto se mueva Mimic cuando un objeto esté duplicado Etcétera, etcétera, etcétera Flaw cuando una persona distorsionada aparezca Ok Pure form cuando una figura con ojos blancos aparezca Ok, eso es diferente Preacher cuando una figura con una capucha Y un constante susurro aparezca Eléctrico cuando algo eléctrico pase Como un computador, una luz o algo eléctrico Tulpa solo se ve en los espejos Corpse Esto es básicamente un cadáver Cuando las puertas se vean abiertas No es un displacement Significa que alguien ha entrado a la casa Ok, bueno Vamos a jugar este juego No sé por qué hago esto Suscríbete Si estás viendo este video de noche Bien por ti, bien por ti Ok, entonces aquí tenemos una habitación Tenemos que memorizar absolutamente todo Absolutamente todo Hay un pájaro acá Hay cositas Primero déjenme revisar la habitación Entender lo que está pasando acá Cuántas habitaciones son Aquí está el menú para reportar Tenemos ocho habitaciones Ok Relativamente no hay muchas cosas en esta habitación Así que me siento bien Acá tenemos una ventana Eso me preocupa En algún momento Ok, muchas estrellas acá arriba Vale Ok Esta habitación se ve bastante llena de cosas Hay una foto por ahí Hay que tener cuidado con las fotos Hay un closet ahí Que eventualmente algo va a aparecer ahí Oh no, 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 no Ok, eso no me gusta Esa foto Aquí va a aparecer Esa figura que decía Que solamente se ven los espejos Y eso no me agrada nada Ok, aquí hay bastantes cosas también Bastantes cosas Bueno Quiero dar una vuelta entera A todas las habitaciones Ok, ya dimos la vuelta entera Ok, entonces Ya es momento De empezar a poner atención Voy a morir un par de veces En este juego probablemente Eh Hasta memorizar un poco Acá pasó algo Acá pasó algo Eh ¿Qué es esta habitación? La habitación del niño Algo se movió, ¿no? Había algo acá Que ya no está De hecho está ahí ahora Anomalía Removida Ok Empezamos bien Empezamos bien Bien O sea, ya entendemos Cómo funciona Hay que me Esto no estaba así antes Eh Habitación Imagen Algo pasa ahí Algo Algo ahí Eso no estaba No me engañas a mí A mí no me engañas Te estoy mirando desgraciado A mí no me engañas A mí no me vengas Con estupideces Ok Ok Una guitarra Una foto Un espejo Uh Puede que alguien Aparezca en el espejo También Eh Papel de maño Ok Deje memorizar Cada detalle Lo importante Aquí es Ponerle atención A todo en general Porque a veces uno no sabe Si hay algo diferente A detalle Pero cuando ves Como la imagen completa El instinto te dice Que hay algo diferente Acá había algo De hecho voy a empezar A hacer mi técnica De poner Como por default Que algo se movió Eh Porque a veces A veces le atino Y aquí Está todo igual Anomalía No he encontrado Ok Me voy a equivocar a veces Pero no creo que Pero Eso Eso estaba acá antes ¿Esa estrella estaba acá? Ok No lo sé A ver A ver A ver Esa foto Esa foto Esa foto Oye algo Ok La foto La foto En la habitación Hay una imagen Ok A mi no se me escapa una ¿Cuántos llevo ya? Llevo tres A mi no se me escapa una Esa foto Se ve rara Se ve así como que se está derritiendo ¿No? Anomalía Removida Ah Bitch Memorizar Memorizar ¿Esas tijeras estaban ahí? Si creo que si Vale 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 Esa foto En algún momento Esa foto va a mirarme Directamente Algo va a pasar ¿Eso estaba ahí antes? No lo sé La puerta La puerta está abierta Ok No Alguien está en la habitación De al lado Ok La cocina La cocina Ok Era la puerta de la cocina Ok Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te perdió la cara ¿Qué pasó con tu cara? Anomalía removida Ok 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 No estuvo tan No estuvo tan feo Estamos Recién empezando Ve a solas 1 a 20 de la mañana Podría ser peor Esta habitación Hay demasiadas cosas acá Solamente la voy a reportar Como que algo se movió Solo por si acaso Escucho un ruido Tengo que reportar ruidos O sea Si escucho un ruido Anomalía ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Algo cambió? Ok Algo Voy a decir que algo cambió Hay que recordar también Que cosas se pueden duplicar No sé ¿Qué quiere decir eso? O sea Si veo dos cosas Si veo dos cosas Es que aún no memorizo Lo suficiente la habitación Como para saber Si algo está duplicado O no Aquí se ve todo Esto es lo que más me preocupa De esta habitación Aquí esto estaba igual ¿No? Ok Ok La foto ¿Hay algo ahí? No Ok Todo bien Todo bien Esta habitación me preocupa Bastante sinceramente Porque es muy simple Pero en el espejo Algo va a aparecer Algo va a aparecer Aquí dice Nivel de Amenaza Bajo Ni siquiera bajo Como dice Vago No sé qué quiere decir eso Voy a asumir que es bueno Voy a pensar positivo Evidente Nivel Nivel evidente Evidente mis pelotas No veo nada A ver Voy a poner que acá En la habitación de la ¿Qué es esta habitación? En la habitación ¿Qué es esta habitación? En el living Voy a poner que algo se movió No sé Demasiadas anomalías Hijo de tu Escuché algo Anomalía Removida Ok Algo pasó Fue casualidad Algo Son las 2 Son las 2 de la mañana Ok Voy a poner que algo se duplicó Acá No tengo idea Algo se duplicó No tengo idea Esa foto Esa foto No, no Está igual Está igual Esta foto es diferente Anomalía Ah, hola Ok Aquí en el living En el living En el living ¿Cuál es el living? ¿Este es el living? Eh, algo ¿La foto? ¿La foto? Esa foto no me acuerdo Que haya sido así No se ve perturbadora Ni nada Pero se ve diferente Eh, algo me dice Que no lo estoy haciendo bien Algo Sí, voy bastante mal De hecho Ay, ok Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el baño Era, eh El tipo con ojos Este, era este, ¿no? O era el del espejo No, no, no Era este Pure form Era como la figura Pero si lo Repórtalo Ok Anomalía Removida Ay, señorita Ok Aún estoy como Con amenaza evidente Aquí Aquí algo tiene que haber A ver, lo voy a poner solo Fallaste Ay, esa imagen Me tranquiliza un montón Gracias por ponerme Esa imagen Frente a la cara Gracias Fallaste Reportaste siete anomalías Toma dos Para matarme ¿Qué? Ok Lo bueno Es que cada vez Estoy memorizando más La habitación Estoy poniendo la atención A estas cosas de acá abajo Mucho más Antes no le había puesto atención Ahora, ¿saben qué? Necesito poner la atención A todo esto que está acá Hay un cassette Una cuchara Un libro Hay tres cosas en la mesa Eso voy a hacer En vez de prestar atención A exactamente lo que es Voy a poner atención A cuántas cosas hay Tres, cuatro, cinco Tres y cinco Por ahora Ven, ven Tres, cuatro, cinco, seis Ahora hay seis cosas Ven, me sirvió En el momento Ok Algo se movió Me sirvió En el momento Lo que dije O sea, mi técnica Funcionó Ven, algo va a desaparecer Creo que esta revista Esta revista va a desaparecer No No, no ¿Duplicada? Duplicada, ¿no? Algo Algo está extra acá No sé qué Pero hay algo extra Anomalía Removida Ven, había algo No sé qué era Pero algo había Algo había Ok, aquí está todo bien Todo, esto está igual ¿Vale? Esta es la habitación Que más me complica Hay demasiadas cosas Eh No veo nada normal Ok Aquí cepillo 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 Este juego es demasiado difícil Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo O sea, ¿por qué? Porque si hay demasiadas cosas acá Hay una cámara Un papel ahí Anomalía No encontrada Fue por si acaso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay un plato acá extra Hay un plato acá extra Cocina Algo se movió Ese no sé dónde estaba antes Pero no estaba ahí Eso es lo único que sé No estaba, ¿cierto? Muévete Muévete platito Anomalía Removida ¿What? Fue otra cosa No, 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 no No, 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 no Era esto Removió otra cosa que no estaba Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Hay dos cosas ahí Hay dos cosas ahí Hay dos cosas Hay dos cereales Anomalía no encontrada Ok, ok Entonces por mientras hago la mimic Mimic significa que hay dos cereales Y eso no estaban antes Pero estoy seguro que este plato antes no estaba Pero ¿cómo se llama eso? Anomalía removida Vale, cierra No, no Oh, ok Eran dos, eran dos Ok, hay dos El plato era una copia Pero este también es una copia, ¿no? Anomalía removida Ok, pensé que estaba loco Bien, bien Vamos progresando Cuatro cosas en la mesa Tres cosas acá Todo bien Las fotos Tengo que fijarme en las fotos Se me olvida revisar las fotos Esto sigue todo igual Ah, esto sigue igual Acá no hay nada Las estrellas Todo bien La radio La radio se prendió Ok, la habitación Eléctrico Esa radio se prendió Esa radio estaba apagada Por favor, apúrate Anomalía Removida, ok Veamos si hay otra cosa por acá El espejo Esto, la guitarra No se ha movido Esto, esta sí Estaba movida La voy a reportar Solo por si acaso Por, quién sabe Esa foto no me tranquiliza ¿Ese martillo estaba ahí antes? Estaba ahí antes ese martillo Voy a ponerle que algo se movió Solo por si acaso A ver, a ver aquí Eso se ve raro Pero no es nada A ver la foto El plato no está Anomalía Oh, algo fue No sé qué fue Creo que lo que Lo que pensé que era Sí era Creo que era el martillo Ok, aquí voy a poner Que Esto está duplicado, ¿no? Aquí hay dos cosas ¿O no? Siempre hubieron dos cosas ahí juntas ¿O no? ¿O no? ¿Lo puse en la cocina? Sí, en la cocina Anomalía Oh, hola Ok, eso no es entonces Aquí Déjenme Hay cinco cosas Tres cosas La foto está bien Esa foto de atrás me preocupa Esta foto todo bien Vale, acá todo bien Esto me fijo que esté como en línea Como que está todo así Si cambia algún orden Me voy a dar cuenta ¿Esto está diferente? ¿Esto está diferente? ¿Qué es esto? ¿Lavadora? Algo se movió Esta tapa No estaba abierta antes No estaba abierta Anomalía No he encontrado Mimic No sé Eso Me da mal Yuyu Ok, esto es diferente Esto definitivamente es diferente Hijo de tu madre Ok, ¿dónde estoy? En la habitación del niño Hola La habitación del niño Algo se movió ¿Cierto? Sí, eso definitivamente Se movió Ok, por mientras Déjenme revisar algo más Pero déjenme ver si esto era correcto Porque no me acuerdo bien Anomalía Removida Ey Lo sabía, lo sabía Ok, aquí tiene que haber algo Por el amor de Dios Aquí Tiene que haber algo La cuchilla Pertesa foto Habitación Duplicado Esas dos maletas No estaban así antes No estaban así antes No, no, no A mí no me engaña A mí no me engaña maleta A mí no me engaña Removido Bitch Hay tres cosas a la derecha Dos cosas a la izquierda Bien Este canasto está ahí ¿Saben que voy a reportar eso? Porque no me acuerdo Si eso estaba ligeramente hacia atrás No estoy seguro Pero prefiero no arriesgarme No pierdo nada No pierdo nada Esta foto sigue igual Ajá, ajá Anomalía Oh Ok, no era lo que pensé Pero algo hice Ok Bien Ok Bien por mí Estas fotos me huelen a que en algún momento van a cambiar de orden ¿Esto estaba así antes? Voy a ponerle que no Se ve diferente Algo acá se ve diferente No sé exactamente qué es Siento que algo está faltando No lo sé Algo siento que está diferente acá No Me equivoqué Pero voy a poner que algo se duplicó quizás No sé Creo Los cuchillos ¿Qué sé yo? Ok A la foto sigue igual No he encontrado Maldición Pero creo que voy bien Creo que voy bien Creo que Oh Lo sabía ¿Ven? Esa línea me sirvió Porque detecté que todo andaba raro A ver Era la lavadora Algo se movió Se movió de hecho los pantalones Si mal no recuerdo Esto sigue igual Nadie en la mirada En la ventana mirándome Eso siempre es bueno Cuando alguien no Ok Eso quiere decir que algo cambió ¿No? No sé si en la habitación Ah Es duplicado Eso está dos veces Duplicado Eso está duplicado Está duplicado No me dupliques Por favor Yo me voy a dar cuenta Si me duplicas Me doy cuenta Anomalía detectada Digo removida Ven Habían dos ahí ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que yo soy tonto? A ver A ver A ver Aquí ¿Esto está duplicado? No sé Le voy a poner que sí Solo para ¿Qué es eso? Anomalía No he encontrado Acá hay algo ¿Qué es ese ruido? La radio La radio La radio Eléctrico ¿No? Eléctrico Debe ser eléctrico La radio está prendida La radio funciona con electricidad Tiene sentido que sea eléctrico Anomalía Removida En tu cara En tu cara En tu cara fantasma O quien sea Que anda moviendo Estas cosas por acá Aquí todo se ve igual Se ve igual Estas dos Aquí No sé Voy a ponerle acá Lo que se movió Por si acaso Nunca se sabe Siempre es mejor Reportar A que no reportar El cuadro sigue igual Ese cuadro sigue igual Ese cuadro sigue igual 3, 4, 5 Estas cosas siguen igual Vale Esto sigue perfectamente Esto pensé que estaba removido Pero creo que Me equivoqué Esto siempre estuvo ahí Las 3 de la mañana Bien, bien, bien Siempre estuvo ahí eso Oh, la foto La foto La foto La foto Los niños desaparecieron Los niños desaparecieron ¿Dónde están los niños? Me han robado los niños ¿Qué pasó? Hola, hola niño Regresame los niños Regresame los niños Me regresaron los niños Bien, bien, bien A ver Evidente Evidente Ok, estoy perdiéndome Bastantes Algo estoy perdiendo Algo, algo Demasiadas anomalías Maldición ¿Qué fue su ruido? Ok, algo Ah No, no veo No lo veo No lo veo Algo está pasando No Esta vez reporté 13 anomalías Mejor que la primera vez Voy progresando Eso me agrada Ok ¿Hasta qué hora Sobrevivimos la vez pasada? ¿Hasta qué hora? Lo hicimos bastante bien Sinceramente Bueno, lo bueno es que ya tengo mucho más memorizadas las habitaciones Creo que hay algo que no estoy mirando Como por ejemplo Las imágenes puede ser Quizá esta imagen cambió levemente y no me di cuenta Como que estoy más preocupado de los objetos moviéndose Que de las imágenes cambiando Quizá puede cambiar el color No lo sé Bien, todo sigue igual Aquí algo había No, no está todo bien Está todo bien Voy a empezar a hacer cosas más al azar también No sé si pierdo al reportar erróneamente No lo sé Espero que no Ok, gracias No sé si pierdo O ya saben No sé si es negativo para mí Reportar algo erróneamente ¿Esto estaba acá antes? ¿Esto estaba acá? Voy a poner que se movió nada más Solo porque sí No sé No sé No sé La verdad No me siento seguro Algo creo que va a pasar en cualquier momento acá No sé si es parte de lo que tengo que poner atención acá Pero me da mala intención Me da mal yuyu esa cosa que está ahí Nada 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 Eléctrico Rabio Ya, 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 ya Te acabo de ver Cambió frente a mí Cambió frente a mí el desgraciado Si no hubiera cambiado frente a mí No lo hubiera visto Literal Frente a mi cara Sin vergüenza Ni siquiera intentó esconder lo que estaba pasando Anomalía removida Llevo dos anomalías ¿Saben qué? Voy a contar las anomalías Para ver si estoy progresando Quiero ver más anomalías Que me asusten Quiero dejar de ver Este cepillo se movió Este cuadro se duplicó Quiero ver un fantasma frente a mi cara Por favor Nivel evidente No es evidente para mí Algo estoy haciendo Este libro está duplicado Creo No sé Duplicado ¿Cierto? Ese libro está dos veces ahí O dos veces acá No sé Pero algo Algo se ve duplicado acá La foto La foto La foto La foto La foto La foto Ok, hola La foto La foto La foto La foto La foto La foto Esa foto Los niños Ya sabemos esa Sigamos Acá algo Se movió la vez pasada Que no me di cuenta que era Recuerdan como que vimos algo Pero no era lo que yo pensaba Así que tengo la curiosidad ahora Algo aquí está pasando Que me pierdo constantemente Anomalía No encontrada Algo aquí No está bueno Escuché un ruido No sé si era en el juego O en la vida real Ok ¿Se reportó? ¿Se reportó? No Ok Vamos mal Ok Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Oh no Lo estoy haciendo horrible Lo estoy haciendo horrible En esta partida No voy bien en esta partida No voy nada de bien En esta partida Sinceramente Como que empecé Súper bien Mejorando Y en esta partida Lo estoy haciendo Horrible 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 Ah Ay 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 Algo removí Ay En el living En el living En el living Ay Ay ¿Dónde está el living? Imagen Ok 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 Todo bien Estoy pero pegado al monitor Sé que si algo aparece Frente a mi cara Voy a sufrirla más Porque estoy demasiado cerca Del monitor Pero necesito Esto Esto en el piso es nuevo Algo se ve Relat No sé No sé Algo En la habitación Se movió No sé Se ve sucio el piso Por alguna razón No sé si estaba así antes Pero se ve nuevo para mí Algo aquí ¿Saben qué? Necesito empezar a memorizar Lo que está pasando acá Esto se ve bastante simple Pero siento que nunca cambia Y no sé Si eso es Bueno Lo que me da rabia De estos juegos Es que estoy seguro Que ustedes en este momento Están gritando en la pantalla Germán Ahí hay algo Ahí Y yo no lo veo Y yo no lo veo Eso me desespera Porque sé Que probablemente Ustedes Han visto varias cosas Que yo no he visto Y me desespera No poder saberlo Anomalía No encontrada Hola, ¿qué tal? Aquí algo tiene que haberse Movido, ¿no? Algo tiene que Que estar Duplicado Eso está duplicado No, 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 no La calculadora No, no, no Siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Estoy haciéndolo mal En esta partida Empecé súper bien Mejorando Como si no hubiera un mañana Y ahora Todo mal Ok, eso es la 1M recién ¿Saben qué? Me voy a tomar el tiempo De memorizar esto Caja Ajá, ajá Tres cajas Una caja roja Ajá, ajá Ok, tengo que empezar también A buscar cosas duplicadas Cuando hay cosas Exactamente igual Una al lado de la otra Es una mala Evidente Pero no Pero lo estoy haciendo horrible ¿Qué está pasando? Por el amor de Dios ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿En el living? ¿En el living? ¿En el living? ¿Qué? ¿En el living hay una Eléctrico? ¿Fallo eléctrico? Eso es un fallo eléctrico, ¿no? Como fallo de la cámara No Ok Desconocido Error desconocido O sea, eso es un error desconocido, ¿no? No me funciona la cámara Anomalía removida Sí, sí, era la cámara Era como un error desconocido Que no se puede detectar Al menos que no se No entra en las otras categorías Acá tiene que haber algo Por el amor de Dios Dame algo, dame algo Eso es nuevo No, no Está todo eso antes No había No hay nada nuevo Este juego me está Eso se movió Eso se movió Eso se movió En el baño Algo se movió O no sé si se duplicó Se movió Si no es No se movió Es duplicado Ok, ok Pero creo que lo hice bien Anomalía removida Ok, tres cosas Tres, tres, tres Esto también No lo he memorizado bien Eso es nuevo Eh, living Algo se duplicó No sé Voy a decir que sí Eso sigue igual Vale, vale, vale Eso sigue igual Vale, vale, vale Anomalía Oh, ok Creo que sí era, ¿no? No, no era eso Era otra cosa Bueno, voy a poner que Algo se movió también Porque nunca se sabe En esta vida Nunca se sabe Nunca, nunca Literal Todo es desconocido Para uno Nunca se sabe Las fotos siguen iguales Esa persona sigue igual Anomalía removida Ok Algo pasó acá Que no vi Pero funcionó dos veces Ok Lo considero un win Todo bien Aquí todo sigue igual Este lugar ¿Saben qué? No he detectado nada en este lugar Y eso me preocupa Porque no No he memorizado lo suficientemente Bien este lugar Para entender que está fallando Pero bueno Aquí no se duplicó nada Evidente 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 Mis pelotas Son evidentes Ok Abajo En la cocina Le pongo que No sé Algo se movió Algo se movió No sé Me chupa tres huevitos Algo se movió Esa planta siempre estuvo ahí Esa planta es normal Anomalía removida Ok Voy a poner que algo se duplicó también No sé Nunca se sabe La planta estaba ahí Es parte de mi existencia la planta Es mi mejor amigo la planta Siempre estuvo ahí Anomalía no encontrada Ok La ropa sigue igual Voy a poner que algo se movió Acá Voy a poner que algo se movió No sé qué La guitarra La guitarra se movió La guitarra se movió La guitarra no estaba ahí La guitarra yo la vi Se movió Regresa a tu lugar Desgraciada La maleta Oh Dos cosas Hay dos cosas La maleta se duplicó La maleta se duplicó Ah Y luego hay un video acá Ok Gracias por ese video A propósito La persona que vive acá En vez de seguir reportando estas cosas Debería cambiarse de casa Más que Reportar estas cosas Si yo veo la cámara de seguridad Y veo un fantasma parado ahí Digo Ah Bueno lo reporto Y sigo con mi vida ¿No? No 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 es así como funciona la vida No es así como debería funcionar Al menos Eh Acá todo sigue igual Todo sigue igual Las fotos 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 Eh Esto no sé Voy a decir que se movió No Esto sigue igual Pero voy a decir que algo se movió Solo como para descartar el baño Aquí Algo se ve extraño En esta zona de acá No sé qué Pero algo Se ve extraño Voy a poner que algo se dupli No Que se movió No sé exactamente qué Pero confío En mi instinto Anomalía No he encontrada Mi instinto Es una basura Evidente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Manzana Esto se movió La cocina Algo se movió Algo se movió Creo Ah El basurero sigue igual La tetera aquí Sigue igual Las fotos siguen iguales El pájaro sigue igual Anomalía Removida No sé qué fue eso Pero bueno Confío en mi instinto Supongo Aquí algo Se siente raro Como que se duplicó No sé por qué Por acá se ve algo raro Estoy totalmente Ah Ok 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 ¿Qué es esto? Una persona ¿No? Se hizo de día No me asusta eso De hecho Me alegra Gracias por hacer de día Gracias por traer el sol A este juego Ok Desconocido ¿No? O sea Se hizo de día Eso es desconocido Eso no califica como nada A no ser que sea luz Anomalía removida Claro Se hizo de día Eso es bastante Bastante raro Si me preguntas a mí Aquí se duplicó eso Duplicado Vamos progresando Son las 3 de la mañana Bien 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 Removido Yeah 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 ¿Aquí algo se ve diferente? No Quiero ver que todo se vea bien Aquí todo se ve igual Todo se ve exactamente igual Aquí nunca encuentro nada Y eso me preocupa Voy a poner que algo se movió Solamente para adivinar Aquí todo sigue igual No se duplicó nada Al menos todo se ve similar Hay dos enchufes Hay dos Cosas para la luz acá Eso no es verdad Acá Acá Se duplicó algo Eso se duplicó Se duplicó Aquí eso también se duplicó Hay dos cosas duplicadas Eso de ahí Vamos Vamos Repórtalo 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 Removido Y esto también La cocina Y duplicado A ver Por mientras se reporta Aprovechemos de mirar acá Ajá 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 Todo sigue igual Todo sigue Igual Son las tres y media de la mañana Vamos a hacerlo bien Y por mientras pongo Que algo se movió No sé por qué Pero confío En que algo se movió En esa habitación Las fotos siguen iguales Las fotos siguen Ok hola Las fotos siguen iguales La puerta sigue igual Esto No confío No confío Algo se duplicó No algo se movió Algo se movió En esta habitación No pasa nada nunca Pero cuando pasa Se hace de día Anomalía Removida Ven Algo pasó Solamente instinto Ni la menor idea Acá No sé Esto cambió de color Oh la foto cambió La foto cambió Eso es algo Es una persona La foto La foto ¿Eso es algo? ¿Esto que está acá Es una cara? ¿O estoy viendo cosas? Esa caja fuerte Siempre estuvo ahí Ay Ok Voy a poner que algo Se movió No sé Esa caja fuerte Este lugar me extraña Algo raro Está pasando acá No sé qué es exactamente Anomalía Removida Lo sabe El No era la caja fuerte Era esto de arriba ¿Sabe qué? Voy a poner que algo Voy a ponerlo dos veces No sé por qué O sea Se cambió el color Está bien Pero siento que algo Sigue extraño Algo sigue extraño En esta habitación No sé qué es Anomalía No encontrada Vale No estaba mal Entonces me chupa un huevo Me voy Ok 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 Eléctrico Problema eléctrico Acá abajo Eso no es bueno Eso no es bueno Y vamos a poner Eso es nuevo Eso es nuevo Anomalía eliminada Voy a ponerle también Que algo se movió No lo sé La verdad El enchufe No me había dado cuenta De ese interruptor Pero ahora lo puedo mirar Anomalía No encontrada Ah no No estaba seguro El plato Esta vela Voy a poner que algo se movió acá Solo porque sí Son las 4 de la mañana Y ya estamos muy cerca Bien 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 Tutupen 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 Igual Anomalía No encontrada Vale Aquí no hay muchas cosas Así que no hay mucho que ver Pero por ejemplo El interruptor Las estrellas No le he puesto mucha atención Esta es la habitación Que más me llama la atención Por el hecho de que hay demasiadas cosas Eso por ejemplo Ni sé que es Evidente No No Estoy a punto de perder de nuevo Algo se movió Algo se movió No sé No sé Algo se movió Aquí algo se movió No el papel de baño Eso Eso de acá Todo sigue igual Todo sigue igual La cadena del baño Anomalía removida Ok Algo se movió Acá Ven No estoy dándome cuenta De esos detallitos Acá Ok Ok En el En el Una Una persona Pero dónde Acá O acá O sea Acá Acá Anomalía removida Ok En los dos lados cuenta seguro Pero bien Casi son las 5 de la mañana Casi pasamos este juego Evidente No Ok Maldito living room Ay maldito living Maldito living 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 Hay una persona Living Hay una persona Hola Ok Anomalía removida Y la sombra ¿Por qué la sombra se ve rara? Ok Creo que era Era un bug Ok Era un bug Pensé que era como un problema eléctrico Ok Esto se movió Esto se movió Esto se movió En la Lavandería Algo se movió Ok Vamos a seguir No Ya estoy seguro de que eso está bien Algo se movió acá o no Eso Esto estaba Esto estaba adentro Estaba adentro Esto estaba adentro Acá Esto se movió Este cojín se movió Estoy seguro Acá Todo sigue igual Son demasiados detalles Pero creo que todo sigue igual Anomalía removida Sí Creo que era Era el cojín Así era el cojín Pero estaba levantado Ese detalle es muy pequeño Es muy pequeño Sinceramente Este juego es demasiado difícil Pero voy progresando Son casi las 6 de la mañana Son casi las 6 de la mañana Vamos muy bien Vamos muy bien Muy bien Muy bien Anomalía No encontrada Nada duplicado Nada Ok Algo aquí Algo aquí El plato El plato El plato En la cocina Se duplicó Duplicado Duplicado Desgraciado Crees que me vas a atrapar a mí Crees que yo no te voy a ver Lo veo todo 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 Veo la Matrix Maldición Veo más allá de este juego Veo 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 mi futuro Maldición Algo aquí cambió Algo aquí Gracias Gracias Algo aquí cambió Algo aquí cambió Saben que no entiendo Así que solamente voy a poner Que algo Se movió Algo se movió Voy a decir O si no que se duplicó Las fotos siguen iguales Anomalía removida Vale No sé qué es Hay algo que se está moviendo Que no lo detecto Pero tengo que ponerle atención Ok La cámara La luz Algo aquí no se duplicó Algo se movió El interruptor No La cocina En la cocina Algo tiene que haber pasado Algo tiene que haberse movido Son demasiadas cositas pequeñas Como para detectarlas todas Cinco y media Son las cinco y media Necesito encontrar al menos dos más Para asegurarme de que voy a ganar Por favor Por favor Dos más Dos más Ok Ok Eso es Un cadáver Un cadáver Ok Marca de mala decisión Ok Bien Las fotos siguen iguales Estamos a punto de ganar A punto de ganar Ok 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 Creo que ya gané O sea Creo que A esta altura Ya tendrían que aparecer Muchas cosas al mismo tiempo Oh Algo desapareció Algo desapareció En el living Eh Desapareció algo Algo No sé dónde se movió Creo que se movió a algún lado Pero desapareció Creo que eso es Aquí todo sigue igual Namalía Removida Bien Aquí no apareció nunca nada Y Nos quedan seis minutos Uh-huh 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 Ok 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 Veo todo igual Veo todo igual Regresó todo esto a la normalidad Esto está bien La foto todo bien Y nos queda un minuto Un minuto Un minuto más Hey Reportaje 30 de 32 anomalías Literalmente Solo no vi Dos anomalías Bien Bien Algo que me quedó la duda Es que este juego Está basado En el Mandela Catalog Y no sé Qué es eso Es un juego Es una Una historia Qué es eso Si es un juego Dime en los comentarios Si quieres que lo juegue Y si es algo más Dime si quieres que lo investigue Para ver qué es Pero no sé Me interesa Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video por acá Ahora acá Hazle click ahora ya Y suscríbete Y nada Me encantó este juego Me gustó Me gusta este tipo de juegos Donde no hay tanto Jumpscare constantemente Sino que te mantiene tenso En un ambiente así como Intrigante Me gusta bastante Me puso bien tenso el juego Así nada Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye 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 bye